¿Qué pasa con Canning? Hoy a Genpro se muda a Canning y por esas cosas de la vida tenemos a un entrevistado que se llama Alejandro Macei que es el presidente de Macei Propiedades que nos ha venido a visitar Muchas gracias por haber venido aquí Por favor Adriana, a ustedes por invitarnos la verdad que es un gusto poder estar Igualmente La verdad que tenemos siempre noticias de lo que está pasando en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires y se menciona mucho Canning y a mí me gustaría saber un poco en qué está evolucionando cuáles son las novedades cuáles son los temas centrales que interesa ahora en este momento desarrollar y cuál es un poco también la respuesta de la demanda que piensa la gente los que están instalados allí ya hace muchos años Hace bastante ¿Por qué Canning? La gente dice ¿Por qué Canning? Canning tiene la particularidad de estar muy cercano a la ciudad de Buenos Aires hay un muy buen acceso la autopista Richeri de Lepiane y las seis a Cañuelas que es todo por autopista en realidad si uno no toma los horarios picos en donde puede haber un accidente como en cualquier otra autopista se están 35 minutos 40 minutos en la ciudad de Buenos Aires en pleno centro Reales Reales Estos reales en otro tiempo eran menos eran 30 minutos hoy ya estamos hablando de 35 o 40 minutos un muy buen servicio de combis las combis tienen un acceso exclusivo porque tienen un carril para ellos con lo cual la persona puede planificar tranquilamente que trabaje en pleno centro una hora antes sale y seguro va a estar en su lugar de trabajo así sea en hora pico eso es lo que atrae muchísimo más a todo lo que es el corredor de la línea del subte o del ferrocarril Sarmiento que es donde más gente tenemos Flores Caballito y después mucha gente de zona sur que es la que va hacia Cana ahora Cana es sudoeste no es del todo sur no es tan sur claro digamos que más sur sería el ramal de la ruta 210 o de la avenida Pavón que es la zona de Avellaneda hacia Drogue pero sí es correcto es un sudoeste es un sudoeste ¿y qué está pasando? ¿cómo está creciendo? porque hubo muchas novedades los countries todos los barrios privados que se fueron asentando algunos realmente muy importantes que han hecho grandes inversiones perfecto bueno el gran crecimiento fue a partir de hace 18 años atrás si bien tiene la particularidad Canning de tener su primer country en el año 1964 el ingeniero Carlos Paisajovic que ha construido edificios en Manhattan también hizo countries en Canning tres de ellos pionero tres de ellos al principio que fue mi refugio el sosiego y el venado y después venado 2 un cuarto sí un pionero Carlos por suerte lo tenemos con vida nos visitas un amigo de la casa y ha traído de otros países una legislación distinta en donde los lotes de repente son más pequeños de esos barrios hay lotes de 375 metros que normalmente los countries hoy no se aprobarían menos de 600 metros y permitieron que la gente tenga una casa de fin de semana porque para eso fueron creados pero después esa gente empezó a ver Canning como una posibilidad de vivienda permanente y hoy bueno esos countries tienen un 60-70% de vivienda permanente claro y también hay centros comerciales bien un poco las toscas estuvimos hablando recién las toscas que cumplió justamente 10 años de su inauguración y sí Canning tiene sus cines que están en las toscas tiene su teatro que está en otro complejo que es el de Plaza Canning hoy digamos que tiene una oferta gastronómica bastante importante tiene muchos médicos muchos arquitectos muchos profesionales que ya no quieren ir a trabajar a la ciudad de Buenos Aires y lo hacen en Canning o sea que hay muchas oficinas muchos locales faltan algunas cosas como todo ahí va a preguntar ¿qué falta? ¿qué falta? ¿qué falta? a ver lo que es escuelas si bien hay muchas y constantemente se van abriendo es como que no alcanza porque ¿cuál es el público que va a Canning? aquel que tiene el chico que hoy en Capital lamentablemente si quiere ir en bicicleta por la calle no es tan fácil en un barrio obviamente cerrado con seguridad además lo puede desarrollar puede hacer deporte y son muchos matrimonios jóvenes con uno con dos hijos que vienen a iniciar esa parte en Canning por eso es que se necesitan tantas escuelas y después falta algún buen centro de internación tenemos todo lo que es ambulatorio pero si necesitamos un lugar de internación todos tomamos la autopista y salimos para la ciudad de Buenos Aires así que bueno esa parte si bien hay centros que están viendo la posibilidad de instalarse en Canning todavía no lo han hecho hay nuevos emprendimientos que se van a desarrollar en los próximos meses hay muchos cuál es un poco la idea hay muchos hay muchos lotes hay mucha tierra todavía hay tierra hay tierra lógicamente bueno es un fin agotable con lo cual toda la tierra cercana al centro neurálgico hoy ha tomado un valor bastante considerable ya la incidencia para construir son valores interesantes sobre todo el acceso de la ruta 52 y 58 porque la ruta 52 y 58 en el primer tramo son lo mismo esa avenida Castex hasta que digamos llegamos a San Tomas y se divide la ruta 58 sigue a San Vicente y la 52 hacia Máximo Paz ese tramo está ya la incidencia del metro prácticamente más cara que en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires pero no ha crecido demasiado en altura todavía Canning si bien ahora sí hay aprobados proyectos como para ir hasta 12 13 pisos 12 13 12 13 pisos y quizás no es lo lo que vivimos en Canning lo que más queremos pero bueno es el progreso y el avance y esto seguramente va a llegar hay muchos emprendimientos nuevos ¿sería condominios eso? sí estamos hablando directamente de edificios ya no es ni condominios siquiera van a tener pocos amenities o pocas partes comunes y después sí bueno muchos countries que se van haciendo nosotros somos un poquito culpables también ya que desarrollamos y se está dando bueno no solo la parte de countries o barrios cerrados sino también lo que es condominios cercano a la ciudad o al centro de la ciudad en espacios pequeños de repente en lotes de 2.000 2.500 metros en donde hay 22 departamentos hay duples caso del barri este caso o bambú que son varios los barrios que también hemos vendido y desarrollado ¿el perfil de los que compran de los que quieren instalarse allí ¿es en general joven o hay de todas las edades? es un perfil más bien joven la verdad que ¿qué vemos? por ejemplo la persona que ha venido hace 20 años que sus hijos son adolescentes y los hijos adolescentes quizás bueno ya empiezan a estudiar en la ciudad de buenos aires a pesar de que hay universidades cerca Saiza tiene universidad lo más de Zamora también y en donde ya los padres después dicen mis hijos se van tengo una casa de 250 metros y me mudo para la ciudad de buenos aires y vienen los que tienen hijos pequeños con lo cual si hay más gente con perfil de niños pequeños digamos el de 30 años 28 años en adelante hasta los 45 50 pero hay gente que vive en Canin elige Canin no se va de Canin por más que tenga 70 claro hay mucha rotación a ver la gente que va a vivir a Canin es como que le encuentra algo especial y difícilmente se mude salvo estas circunstancias de que bueno ya le quede la casa grande por eso es que se están haciendo estos condominios o estos departamentos porque antes no tenían lugar o se quedaban en una casa un poco más chica nada más es cierto que es algo especial porque para definirlo incluso cuesta pero es como que tiene un clima diferente y tal vez es difícil de ser por qué ¿no? sí el tema de seguridad también fue muy importante el tema del verde o sea que en mi caso yo vivía en Caballito y que he conocido Canin desde muchísimos años y bueno hasta que me fui permanente pero ¿por qué? que fui a buscar la parte verde el vivir más seguro el tema de seguridad la verdad que funciona muy bien en la zona y eso la gente lo destaca y es algo además tiene un atractivo ¿no? tiene como eso como algo que genera un interés en la gente de estar allí y de sentirse joven cómodo confortable hay un mix de eso como dicen los chicos hay mucha movida incluso de fin de semana y demás tenemos cerca también lugares como Cañuelas que el fin de semana también hay una oferta gastronómica interesante Uribe Larrea Uribe Larrea es un lugar muy particular de chacras incluso ahora bueno estamos próximamente empezando a vender un barrio de chacras en Cañuelas donde hay gente que quiere vivir con algo más de terreno estamos hablando de chacras de 2.500 a una hectárea y la gente le gusta eso y son abiertos o sea ahí no hay seguridad pero la gente le gusta vivir de esa manera hacía rato que no hablábamos de chacras pero bueno vuelve otra vez este tema porque había digamos una demanda que duró bastante tiempo y después como que se cortó en distintos lugares de la provincia pero hay gente que lo requiere y después sobre lo que decías de algo especial en el día de hoy por ejemplo yo trabajando en mi domicilio en mi escritorio veía como una liebre iba de lado a lado que seguramente la ciudad de Buenos Aires debe hacer mucho no sé si, si, si esas cosas pasan en Canin todavía por suerte pasan no me quiero olvidar que ustedes también están con el desarrollo de parques industriales y en ese segmento ¿cómo está la evolución? ¿cómo está la evolución? bueno en realidad muy avanzado lo que es el parque industrial de San Vicente el cual está cerca en un lugar estratégico está sobre la ruta 6 y fundamentalmente la 6 es la única ruta que va cortando todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires porque va desde Zárate a Zárate Campana hacia La Plata la influencia del puerto de La Plata ese crecimiento también es muy importante y el tráfico de camiones es tremendo y la verdad que muy bien el parque industrial ha progresado muchísimo hay empresas muy importantes no solo nacionales sino también internacionales ¿cuántas hectáreas tiene el parque? 250 hectáreas hay una etapa del parque de 166 que es esta primera etapa que estamos haciendo y una reserva de 80 hectáreas que están contiguas que se desarrollarán más adelante si hubo un freno digamos con este último gobierno en la parte de industria porque no hay realmente un apoyo muy grande a lo que es la industria nacional está el motor fuerte para seguir creciendo es una lástima pero bueno veremos que esto cambia y cómo es en realidad bueno aparte de este parque particular en general dentro de lo que es la zona está digamos más quieto esto aplica para otros también sí siguen las empresas pero digamos no hay una demanda muy fuerte ni hay un crecimiento o si es un crecimiento pero lento a ver Canin tiene crecimiento siempre porque hemos visto incluso en los últimos años cuando de repente había zonas que estaban más estancadas es como que Canin siempre fue creciendo pero ¿por qué? hay mucha gente que por el tema de seguridad elige Canin entonces indudablemente esa gente que tiene algún hecho de inseguridad o alguna duda con respecto a eso elige un lugar más tranquilo pero a ver el detenimiento parate como le decimos los argentinos lógicamente también se ve en Canin el hecho de los créditos hipotecarios que fue el auge de los últimos meses indudablemente sufrió una merma si la tasa era el 4 y hoy es el 8 más el ajuste indudablemente hay gente que no lo puede no puede acceder hubo operaciones que se quedaron a mitad de camino hubo operaciones que se quedaron a mitad de camino y hoy tenemos que calcular también que se necesitan aproximadamente 100 sueldos para tener una vivienda cuanto antes era otra cantidad de sueldos y eso influye indudablemente ¿no es cierto? pero bueno por ejemplo la gente que está posicionando dólares y está decidida a comprar compra igual compra igual con la ventaja de que ahora el problema es el que no tiene y necesita un crédito aunque sea digamos fragmentado el que lo tiene hoy compra mejor que hace 6 meses atrás indudablemente porque al retraerse siempre el tema de la venta lógicamente los valores tienden a caer hacia abajo no solo porque bajen sino porque la gente acepta una oferta menor por el hecho de aquel que tenga que vender y a propósito de la coyuntura ¿cómo ve los meses que vienen? o sea habrá o sea estamos en una cierta calma ahora como dice el presidente estábamos en una tormenta en este momento hay como una cierta quietud ¿cómo ve los meses que vienen? porque además sé que son muy importantes para esa zona y para todas las zonas donde está el verde que es cuando la gente más se entusiasma y dice ay nos vamos a mudar buscamos la casa en el country bueno el barrio cerrado el verde ¿no? otro estilo de vida y en general esta época siempre es muy atractiva entonces es como importante saber cómo va a evolucionar la parte financiera bueno es importante que en la tormenta el capitán tenga un plan así que bueno si el plan es bueno seguramente saldremos adelante y es muy cierto esto de las de las fechas estacionales la gente es como que ya empieza septiembre y Canning es un atractivo muy particular tiene lugares verdes muy bonitos ve el campo y hay mucha gente que va hacia allí a pesar de que hay negocios todo el año y ya dejó de ser el lugar estacional que se movía de septiembre a marzo como fue hace 10 años 12 años atrás en invierno era mucho más tranquilo y ya no hay movimiento todo el año pero nosotros no paramos con los proyectos hemos iniciado hace dos meses un proyecto muy innovador en Canning porque no lo había que es la venta del loteo abierto donde no tiene expensas y está en un lugar muy bien ubicado de Canning es dividir campo pero sin hacer country la gente esto lo busca mucho también porque no tiene una obligación mensual y que tiene seguridad digamos propia de la zona en realidad es la seguridad normal que tiene del municipio y dejamos la alternativa de tener una barrera que después los copropietarios dirán si quieren o no seguir con esto también esta experiencia la hicimos en Alejandro Cor en lo que es Pedregales que es otro barrio que lo tenemos semi cerrado por así decir y lógicamente se paga muy poca muy poco gasto bueno esperemos que siga creciendo Canning que tengamos más novedades para seguir contando como no Adriana cuando gustes bueno gracias no por favor